A finales del 2019 se reportó en China a la primera persona contagiada por el nuevo coronavirus COVID-19, que rápidamente se extendió por el mundo afectando a más de 160 países. Bolivia forma parte del grupo de países contagiados por la pandemia. Las autoridades del país han tomado medidas drásticas de prevención, como la cancelación de vuelos y cierres de fronteras, y así evitar un mayor número de casos. Una medida fuerte ha sido tomada este martes al aprobarse el Decreto Supremo 4196, que determina emergencia sanitaria y cuarentena nacional en todo el territorio boliviano contra el brote del coronavirus, y que establece entre sus principales disposiciones que la población esté en sus casas desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente, vigente hasta el próximo 31 de marzo. A pesar de la propagación del brote y las medidas tomadas por el gobierno, este 19 de marzo Bolivia quiere conmemorar la ardua labor de todos aquellos padres de familia que desempeñan de manera responsable su rol, ya sean los abuelos, los tíos o los hermanos. Sabemos cuán importante es esta fecha. Inicialmente impuesta comercialmente la celebración como un elemento simbólico de recordación a un ser importante que es la base del hogar. Dentro de la tradición, no solamente se celebra y se conmemora a los padres, sino también a aquellas personas que actúan como figura paterna. En este año, las familias no podrán celebrar esta fecha como estaban acostumbradas, con misas conmemorativas a la memoria de los padres fallecidos o reuniones familiares que se acompañan con regalos, debido a la emergencia de salud que obliga a todos a estar en casa y mantener aislamiento social. Si bien muchos de nosotros no podremos estar junto a nuestros padres en esta fecha especial, la tecnología nos permite estar junto a ellos de manera virtual y celebrar a la distancia su día. No salir de casa es el mejor regalo que puedes dar a tu papá y así evitar que tú o los que más quieres se contagien de coronavirus. Sin importar la adversidad por la que se esté atravesando, es importante que seamos ingeniosos y hagamos sentir a los padres especiales en su día.